No, 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 no puedo creer que estoy nada más ni nada menos que en la casa de los Sargento. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo vlog. Creo que en algún momento de tu vida viste casados con hijos. Bueno, en este hogar vivían los Sargento, con Moni y Pepe a la cabeza. Vaya que este sitio tiene una rica historia. Para tener en cuenta y para empezar a lanzar los primeros datos, aquí no se graban los capítulos, solamente aparecía la fachada. La fachada que se puede percibir y claro, ya podemos destacar que va a tener ciertas cositas que difieren de lo que pasaba. Realidad, ficción. En la ficción el hogar se veía descuidado, desprotegido, con afiches en diferentes rincones del frente. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es una casa realmente muy bonita. Una casa de clase media, ubicada en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la localidad de Florida. Está bastante linda, está pintada, tiene un patio, tiene garage, tiene dos pisos. Bueno. La pregunta que me hago es, la casa de los Fuseneco, ¿cuál es? Dejámelo en los comentarios, si te gustó el video dale like y obviamente, nos vemos en la próxima aventura. Chau. Chau.